Si te pido un beso, ven dámelo, no sé que estás pensándolo, quedó tiempo intentándolo, no te estoy tirándolo. Sabes que tu corazón contigo te hace lamba, sabes que esa verdad está buscando en mi ramba, me prueba de mi gusta para ver cómo te sabe, quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, di que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, 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 oh. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, di que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, 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 oh. Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy, di que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Oh, 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 oh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!